¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Que tengo mi tierra, que la quiera tanto, porque sabe a ti ver lo que pienso y hago cuando tengo cerca mi tiempo pasado. ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Desde a la nostalgia de un camino andado, junto al tronco viejo que sigue esperando. Que le descanra más para ser un árbol. Tengo mil bambucos también esperando, que se duerma el mundo para yo pulsarlos. Porque los bambucos siempre hay que escucharlos, cuando ruido y humo se van del trabajo. Cuando ya el silencio se duerme despacio, por entre la noche de un cielo estrellado. ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Desde el tiempo que corre a tus manos. Despierta Colombia Si no ha despertado Y empuña tu triple Que por dentro hay algo Que huele a trapiche y mazorca y tabaco Y bajo las venas sin fechas ni horario La tierra me duele Y me duele tanto Que casi no entiendo por qué estoy amando Y que son estas ganas De vivir cantando Que son estas ganas De vivir cantando Gracias a ti Valentina Por esta presentación tan hermosa que ha regalado para Guadalas y para todos sus visitantes En este Festival Nacional del Pasillo Colombiano Una canción hermosísima Y además, si escuchamos bien su letra, un mensaje preciosísimo Gracias Valentina por regalarnos hoy una sonrisa Y por exultar nuestro corazón en esta tarde Con ese tema tan bellísimo ¡Gracias!